Hey, esa mundá que está allá, ¿qué es? Hey, esa mundá que... Verga. Steven, marica. Hey, mar... Verga. Hey, chucho, esa mundá que... Esa mundá que... Esa mundá era como un fantasma, la madre de ti. Esa mundá que... Hey, yo me voy a acostar, marica, en serio. Vamos a acostar. Hey, hey, marica. Hey, marica, otra vez. Hey, marica. Hey, marica, marica, vámonos, da esta mundá. Esa mundá viene para acá, hijo. Cortí, ven. Vamos para dentro, marica. Hey, pero no está mundá. Mira, mira, mira. Cállate, cállate, cállate. Vamos, vamos para dentro, marica. Hey, no, mami. Hey, pero mira, yo vi algo en el... Hey, marica, marica. Hey, marica, ahora pinta a mi casa, marica. Vamos, vamos, vamos a ver aquí. Vamos, vamos a ver aquí. Vamos, vamos a ver aquí. Vamos, vamos, vamos a ver aquí. Hey, hey, marica. Hey, venga, ve, marica. Espérate, espérate, espérate. Hey, marica, esa mundá que... Vamos, vamos, vamos. Esa mundá, ella, esa mundá. Venga, se desapareció esa mundá. Esa mundá se desapareció, marica. Marica, vámonos. Venga, otra vez, marica. No, 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 no. Y marica, que tranquilízate, tranquilízate. Vamos a quedarnos aquí. Vamos, papá, ¿y pa dónde va? Vamos, pa dónde va. ¿Dónde va, marica? Hey, Steven, yo estoy cagado. ¿Para dónde va, marica? Uy, marica, otra vez, se desapareció esa mundá. Hey, Steven, esa mundá es un fantasma. Espérate, espérate, espérate. Vamos, a ver, vamos, a ver. Cálmate, ¿dónde está? Esteban, esa monda es un fantasma, Esteban. ¿Por qué grabas esa monda ahí? Cálmate, pero cálmate, cálmate. Cálmate, pero espérate, cálmate, no vayas a gritar, cálmate. Verga, marica. ¡Eh! ¡Corre, marica! ¡Corre, cariño! Verga, marica, vámonos. ¡Eh, marica! Se metió. Se metió. Cálmate, espérate. Espérate. ¡Eh, miro, esa monda es una loma que... ¡Eh, marica! Se desaparece. ¡Eh, hijo de nuevo, el tu perato en esa monda es un coño loco, eh! ¡Eh, hijo de puta! ¡Ah!